y si a qué hora nos vamos de si a qué hora nos vamos yo con el dedo así gran abertura aquí cuando empezaron a cantar los gríos vámonos y me dijo bueno vámonos y quedaba como del de la finca la casa quedaba como a creo que como unos 45 minutos caminando pero era así es para arriba cuesta para arriba y de ribete me trabó dos racimos de guineo como le dijo papá cuando mejor rodear y no rodar y todavía que el borde porque deje saltar el borde si estaba mal lo tenía que ver rodeado como dije por perezoso por perezoso por perezoso pero tiene estilo para agarrar el y esta otra que estaba aquí me la corte estaba limpiando para sembrar maíz pero había un piñal y yo agarré una piña y por estar pelando las piñas me pasó y cuando llegué a la casa me dice el hu важно qué anda reinaldo buscando leña como en los viejos tiempos Bajando del Peñón Buscando leñita Pero dicen que es prohibido Pero yo lo que necesito para hacer bracita Porque leña allá tengo Para el chocolatillo o cafecito Cafecito con pan Con semita Hondureña Las novias Ah, esas son las semitas Y las de nosotros son semitas ¿Cómo se llama? Bueno, la de nosotros es pachita Y semita alta Y semita que lleva atado de dulce De piña, esa es la semita de nosotros A las semitas que nosotros le llamamos Allá en El Salvador le llaman Novia Las novias Y el novio, ¿cuál sería? Allí si no hay Solo hay peperechas Y hay peperechas y honradas Pero esa palabra tiene doble sentido Y yo ya la entendí Como es la cosa de esas palabras Ah, sí, sí Hay malos pensamientos Sí, pero las peperechas son unas que llevan azúcar Pero es una que me comí ayer Eso, ajá, que llevan azúcar roja Esas son las peperechas para nosotros Sí Está contando las historias Día sábado Día sábado estamos Hemos amanecido con hambre Hasta que ya están preparando ya el desayuno Ahí están, ¿ves? Picando la leñita Un día Se suponía que iba a llover este día Pero miren Y adiósito Nos han complacido Porque hemos venido a acampar Y ha amanecido bien brillante Bien bonito Está bonito Ahí estamos Vamos a regresar Dentro de un momento Cuando estemos comiendo Son la weet ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a regresar vamos a ver la tortura ¿qué le parece el lugar? ¿qué le parece el lugar? bonito, bonito, bonito excelente ¿y la comadre? ¿qué dice la comadre? aquí estamos compadre aquí estamos, a todo hogar ¿a todo hogar? ¿qué le parece el lago? ¿ya bañó? sí, ya ya me bañé y ya dormí también un ratito esperando que llegue el almuerzo esperando que llegue el almuerzo ¿almuerzo o cena? nada ¿almuerzo y cena? ah, en reposo está estoy en reposo, entonces estoy esperando la cena mamá de la playa, bonita la playa ¿verdad? está bien ¿cómo se llama? ha venido bastante turistas ¿sí verdad? sí, está bonita la playa ¿dónde me gané antes? solo falta la musiquita de Aniseto Molina ¿verdad? vaya, mira esta es la playa vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa ¿quién está ahí? vamos a la playa vamos a la playa ¿qué es la playa? ¿qué es la playa? le voy a decir algo ahorita ella es licenciada allá en El Salvador y miren ahorita dónde anda buscando leña licenciada, muy buenas tardes ¿qué hace? ¿de dónde viene? miren ando robando leña ando robando leña ando robando leña mira la licenciada como toda buena abogada haciendo maldades miren la licenciada, miren buscando leña para que vea que aquí todo es playa pues ¿ve? miren yo tengo ahí un hat pues sí, ¿verdad? eso y bien se quita bien se quita y no estamos con con tantas cosas y ya vieron una licenciada aquí no se achica la licenciada mira para nada la abuela nos llevó un día tres leñas y le recogía el hat yo así va que tuvimos picado por todo un cerro y al final agarró el hat de leña y le escribió la cerro era leña de guarumo ¿qué fue? le digo yo esa leña M no sirve me dijo la leña de guarumo me dijo le agarró el corpo y le pudo picar no le gustaba porque la leña de guarumo hace mucho humo entonces dijo ella que no servía usted me dijo usted no sabe me dijo que no se que y yo nunca he venido le dije y usted es licenciado allá también en el Salvador sí ah también sí, le saqué la licencia cuando de 20 años ajá ajá tú sabes no, no, no y saqué la licencia ajá bueno pero ella sí es abogada, licenciada y de todo y de todo y que más vendía allá vendía sandillas también sandilleras soy agricultora ajá tenía un daycare tenía un daycare tenía un daycare cuidaba seis niños seis niños sí y miren todo en la vida todo bueno, todo bueno, claro todo es hecho sí sí y ahorita buscando leña está buscando leña está buscando leña aquí mire, mire, mire mire, mire el montarrascal sí o venía de hacer barrel o está sembrando frijol no 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 yo creí que sembrando frijol andaba para la tortuga en el bosque en el bosque de la china la chinita se perdió pero como andaba no andaba perdida los era de noche y la chinita estos son los baños estos son los juegos que tiene el área de campo de camping hay una cancha de voleibol también y al final a la puerta el viento y tortugas aquí en el carberry pero fuerte es decir ya casi la mayoría de nosotros ya no vamos al área de camping ya nos vamos miren ahí está la niñata algo descubierto la niñana bueno que se han perdido o qué vamos andan yo creo que para estados unidos van ustedes para donde la tira tío mario para hablando yo creí que andaba iba para estados unidos se acabó ya mañana a trabajar gana la realidad de los pobres cuando nos damos las nojitas y el pato aventura esperamos que en otra vez nos vayamos más lejos ahí no olviden suscribirse al canal de la tortuga latina 503 para que puedan ver los vídeos adiós 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 tío mario hasta la vista hasta la vista yo